He establecido la comunicación con Saúl Méndez, secretario general de Zuntrax, también de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Saúl, muchas gracias por atender esta llamada. Estamos en directo en KW Continente y sí quería preguntarte, ¿esta alianza, este diálogo se cumple un año? ¿Qué ocurrió? ¿Se lograron avances? ¿Se echó todo al olvido? ¿Qué ha ocurrido? Muy buenas tardes. Gracias, Andai, por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes, a los que están laburando contigo en estos momentos y a la población en términos generales. Bueno, fíjate, creo que lo importante de esta entrevista, un año de la Mesa Única de Pernomé, es que el pueblo debe saber claramente que el diálogo fue secuestrado, primero por el sector patronal, es decir, por los empresarios, sus gremios, etcétera, que se opusieron a debatir y a discutir el tema, pero por otro lado, el gobierno nacional, quien era el encargado de cumplir con todo lo acordado y que cabe destacar que no cumplió casi con absolutamente nada, por un lado. Esto que indica, indica que los graves problemas que generaron la explosión social en julio del año pasado, no solo se mantienen, sino que se han agravado. Pero es importante los avances que se dieron, a mi juicio, el más importante que la población pudiese haber sido testigo de las transmisiones en vivo que se dieron en esta Mesa Única de Pernomé. ¿Y por qué es importante la población haya sido testigo? Porque ahí vio claramente cómo el gobierno, en vez de defender los intereses de la población, de la gente más vulnerable, de la gente más humilde, defiende son los intereses de las mafias empresariales que, en abierta violación al derecho a vivir dignamente del pueblo, aumentan los precios de los alimentos, medicamentos, combustible, energía eléctrica y en todo lo que ellos definen como mercado. Y ese es el gran problema que tenemos en Panamá. Esa anarquía del mercado donde los empresarios encarecen los precios estratosféricamente y donde no haya autoridades que están dispuestas a defender el interés colectivo, sino a defender el interés de la patronal, de los gamonales, y ese es el problema que tenemos en Panamá. Claro que sí, Saúl. Recuerdo que en esa mesa se tocaron temas muy interesantes que a la fecha, el día de hoy, pues ya ni se mencionan, ¿no? El tema de la energía eléctrica. Por ejemplo, recuerdo a la profesora Maribel, también a todo el equipo de la Alianza Pueblo Unido tocando estos temas que siempre son tan imposibles en este país, ¿no? Son los temas intocables y que en aspectos como ese, pues no haya ocurrido nada. También el tema de los medicamentos, ¿cómo se maneja eso en este país? Sí, son oligopolios lo que tenemos, que incluso se hicieron de las hidroeléctricas del país, construidas con la plata del pueblo panameño, todas, porque debo decir que todas las hidroeléctricas o la mayoría de las hidroeléctricas que hay en este país son construidas con los impuestos del pueblo panameño que cotizó, pagó el mismo y que una vez se dio la privatización se vendieron a las empresas transnacionales estas hidroeléctricas. Me refiero a Bayano, Fortuna, Estrella, Los Valles, que son hidroeléctricas muy importantes. Y claro, entonces, bajo el eufemismo ese que llaman libro oferta y demanda, estos empresarios han encarecido el precio de la electricidad. Es decir que esta estafa no es actual, es la estafa de la privatización de las empresas estatales y reintel, puertos, ferrocarriles, empresas estratégicas. Y una vez entregado al sector privado, lo que ha ocurrido es un gran abuso contra el pueblo panameño. Y ese gran abuso es el que tiene una situación marcada en el desarrollo de la vida en el pueblo panameño. Fíjate, después del diálogo o de la mesa única de Perónomé, es importante decir lo siguiente. Y es que el incremento de la energía eléctrica ha sido una constante y a eso se oponía el gobierno que se revisara. A pesar de los argumentos y de los elementos mostrados a la población, el gobierno se opuso a que la empresa privada parara el abuso que tiene contra la población panameña. Claro. Eso es que el kilowatt de luz se produce a menos de un centavo o centavo y medio y te lo venden a ti cuando sale al mercado en dieciocho centavos y después de ahí lo suben indiscriminadamente a veinte, veinticinco centavos el kilowatt. Obviamente lo que permite es que estas empresas hagan la inmensa fortuna que están haciendo en estos momentos en Panamá a costilla del pueblo panameño. Igual ocurre con los medicamentos. Hay cinco casas comerciales que controlan el monopolio de los medicamentos. Por ejemplo, el gobierno subordinado a estos intereses económicos se opuso, por ejemplo, a que el programa de la UNO, una de las dependencias de Naciones Unidas, que ha comprado medicamentos en Guatemala y en otros países, en México, etc., y el precio cayó significativamente, más del 50%. Claro, cuando tú hablas de que se utiliza el mecanismo para abaratar los precios, te metes con los gamonales en este país que quieren seguir explotando al pueblo panameño en ese sentido. Igual ocurre con los alimentos. Saúl, quería preguntarte, de igual forma, estamos ya en la recta final del proceso de recolección de firmas y ya todo parece indicar que la profesora Maribel Gordón pues tiene uno de estos tres lugares en la papeleta como candidata. A tu juicio, ¿qué ha merecido o qué ha llevado a mostrar ese respaldo a la profesora Gordón de parte de la población? Lo primero es que el esfuerzo que ha hecho el movimiento popular organizado para primero presentarle esta opción a la población y segundo sostener de forma sistemática la recolección de firmas es lo que ha concitado a que la población apoye a Maribel Gordón. Esto es importante decirlo porque casualmente en medio de ese momento amargo que estábamos viviendo con relación al estallido social y las condiciones materiales de vida que cada vez son peor para la mayoría de la población nos obligó a tener que presentar una candidatura a la presidencia por la vía de la libre postulación dado que primero la pandemia y después la reforma electoral que se hace precisamente en esos meses pues nos obligó a replantear tácticamente el tema de la inscripción del FAS que estábamos inscribiendo en ese momento que estalló que hubo el estallido social y paramos la inscripción y empezamos a valorar la posibilidad porque la reforma lo que decía era que si a octubre de ese año uno se estaba inscrito no se podía participar entonces variada la táctica nos llevó a plantearnos la candidatura de Maribel nos costó el tramo de aprendizaje, organizarnos y demás y hoy día pues la población ha visto esto con buenos ojos y ha dado un respaldo masivo Maribel debe estar por encima de 160.000 firmas ya en estos momentos y naturalmente eso muestra que este pueblo quiere realmente que haya cambios sustanciales a las condiciones de vida que se le ha impuesto por las minorías quiero decir que una democracia o mal llamada democracia como la que se hace llamar Panamá las minorías están por encima de las mayorías y estas minorías son el poder económico del país que le impone las condiciones de vida a la mayoría del pueblo panameño entonces esta democracia debe darle una vuelta debemos buscar una democracia participativa donde las mayorías manden realmente Saúl el poder económico se quedará tranquilo con una candidatura de Maribel Gordón o estiman ustedes están preparados para cualquier ataque cualquier campaña que venga porque campañas existen muchas ahí hablan de un pacto ético de que hagamos las cosas bien pero hay de todo Fíjate, creo que uno de los graves problemas que no hemos podido derrotar las veces que hemos presentado la posibilidad de que nuestro pueblo tenga en sus manos poder cambiar la ruta a la historia del país es que esa campaña de miedo de odio que se infunden a través de las grandes corporaciones de medios de comunicación programas de domingo a domingo, etcétera la radio, etcétera todo eso confunda a la población esa campaña de miedo en estos momentos es bueno decir que que no ha calado en la población y prueba de ello las firmas que se están recogiendo pero no descartamos que la misma se dé además que hemos venido denunciando que el tribunal electoral tiene toda una serie de inconsistencias con relación al tema de las firmas nosotros hemos calculado que ya debiésemos estar en el primer lugar pero hubo una serie de firmas que dijeron que se iban a eliminar a otras candidaturas que no se hicieron porque estaban mal entonces además de eso las veces que se cae el sistema y ellos niegan que se cae a pesar de los videos y todo lo que se acredita y nosotros en el periodo electoral pasado denunciamos un fraude le robaron el 2% al FAT para que pudiese haber sido partido y esto quedó demostrado con denuncias presentadas a la fiscalía electoral que hasta el sol de hoy no se le ha dado trámite y esto muestra que los poderes económicos del país la institucionalidad secuestrada por estos poderes económicos priman los intereses de ellos que la voluntad popular y en ese sentido pues tendremos que prepararnos mejor para encarar esta nueva etapa de las elecciones y cuidar los votos y sin duda pues tratar de ganar las mismas sin duda sin duda la experiencia pues es lo que va permitiendo Saúl ir mejorando cada vez más y hacer frente a todas estas situaciones te agradezco mucho por la entrevista saludos cordiales buenas tardes hombre agradecido a ti por la posibilidad y a todo el pueblo panameño es posible derrotar este estado de miseria de hambre de latrocinio si y solo si si el pueblo se organiza se concientiza y lucha por cambiar el país que tanto queremos ahí están declaraciones de Saúl Méndez el secretario general de Suntrax también pues uno de los miembros más importantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida con él conversamos sobre el año que ha pasado ya de este estallido social las protestas en todo el país también sobre la candidatura de la profesora y economista Maribel Gordón